Francisco Melo Velásquez, Secretario de Organización y Acción Política de la Comisión Operativa Nacional. Agradecemos la presencia de Alberto Sosa, Coordinador de Movimiento Ciudadano en Guacata. Omar Vidal Sánchez, Secretario General de Acuerdos de Movimiento Ciudadano Oaxaca. El talento y la belleza, personificados en Elena Córdoba, Coordinadora de Comisión Estatal, Vinculación con el sector a los plantas en Brasil. Una virtuosa mamá y también guapísima, Sofía Yunes Gamboa, Integrante de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano Veracruz. Agradecemos la presencia de Miguel Castillo López, Integrante de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz. De igual manera, Segundo Grajales, Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Vinculación con el Sector Agropecuario Veracruz. Y el arquitecto, Abraham Romero, Coordinador de la Comisión Operativa de TUC-TP. También, Edgar Ixba, ex-regidor del municipio de Cozaboloca. Felipe Jesús Martínez García, regidor séptimo del H. Ayuntamiento de Tierra Blanca. Jaime Ixilo Santos Almendra, regidor quinto del H. Ayuntamiento de Tres Valles. Y con especial afecto, Antonio Cruz Bautista, regidor sexto del H. Ayuntamiento de Playa Vicente. Desde luego, nuestro gran amigo, Luis Donaldo Camacho Merino, delegado de Cozaboloca. A continuación, escucharemos las palabras de la bienvenida en voz de Luis Donaldo Camacho Merino. Fuerte el aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Igual que siempre, igual que lo hicimos durante muchos días, lo primero que voy a hacer es darle las gracias a todos ustedes por dejar de hacer lo que pudieron hacer. Estoy loco de contento porque tenía muchísimas ganas de que nos juntáramos todos otra vez. Como se hayan dado las cosas, sabemos todos cómo se dieron. Sabemos que el esfuerzo que hicimos basta para ganar una elección, seguro. Pero nos enfrentamos a algo que afortunadamente la gente ya se está dando cuenta de cómo operan. Ustedes no se rajaron. Ustedes estuvieron hasta el último día con nosotros y por eso quiero agradecerles nuevamente por estar hoy aquí. Quiero agradecerles y no quisiera redundar en la repetidera de nombres a estos amigos de distintos lugares del Estado y fuera de ellos. Quiero agradecerle a gente que viene desde la Comisión Nacional del Movimiento Ciudadano. Quiero agradecerle a gente que viene de los municipios cercanos que me tardaría en mencionarlos porque son varios los que hoy vienen al llamado del Movimiento Ciudadano a Amatitlán. Quiero agradecerle, amigos, por hoy estar todavía aquí y por seguir dispuestos a defender un municipio que mucha falta le hace que lo defiendan. Quiero agradecerles, amigos, y quiero darles la bienvenida al evento que es el parteaguas de una nueva forma de hacer política en Amatitlán. Cuando nos acompañaron en campaña escuchaban que decían los políticos solo vienen solo vienen los políticos solo vienen cuando necesitan el voto y de ahí se olvidan de la gente y los que no ganan ya no les importa el municipio y ya no le hablan a nadie. ¿Cierto o no? Ustedes que me acompañaron. Pues vamos a demostrar que en Movimiento Ciudadano hay otra clase de personas haciendo política. Nosotros no somos gente que queremos vivir de la política. Aquí hay ciudadanos, ciudadanos de bien como lo hay en Amatitlán que queremos dedicarnos a defender a nuestro estado, a defender nuestro municipio y que por eso estamos hoy aquí. Quiero agradecerle a los que aceptan formar parte de esta comisión a través de la cual vamos a estar trabajando por nuestro municipio constantemente. Que se note que sí nos importa en todo momento nuestro municipio y que se note que somos el equipo que tiene el potencial, la calidad, la operatividad para ganar a Amatitlán y que se note que es el partido que propone cosas distintas. No es más de lo mismo. No son los de antes disfrazados de los de ahora. Somos ciudadanos que queremos lo mejor para nuestro municipio. Por eso les agradezco hoy. Estoy feliz, totalmente agradecido de que estén aquí. Nuestros amigos también estoy muy agradecido de que estén aquí y estoy seguro de que seguiremos disfrutando de un evento que es con todo el cariño para ustedes que nunca me dejaron solo. Muchísimas gracias a todos. ¡Bravo! 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 No me dejará mentir nuestro coordinador estatal Sergio Quirruyan. Mencioné hace algunos ayeres en casa de Luis que yo llegué por apoyar a un amigo y que en ese instante me lleva con más de 200. Y hoy veo a muchos de esos 200 y otros más. Estoy completamente feliz y completamente convencido de que esta gran comunidad que estamos armando, cual comunidad, este grupo de amigos, váyase también decirlo, esta gran familia que hemos conformado tiene mucho por ofrecer, tiene mucho por dar. Bendito sea Dios que todos somos familia y que todos nos tenemos confianza y cariño porque en breves instantes los voy a necesitar a todos lo más pegadito posible. Solicito por favor tengan a bien acercarse todos los miembros que van a rendir protesta el día de hoy. Por favor. y nos apoyan con su presencia los voy mencionando para que ya vayan pasando de una vez. Silvia Condado Sosa nuestra comisionada municipal. Aunque no los vayan mencionando por favor ya vayanse cercando para agilizar. Eliodoro Balmori Galó Camacho Delgado Pamela Santos Ruiz Víctor Castañeda Márquez Lorena Ignacio Alcántara Carlos Adolfo Sarabal Flores Felicita Galó Gómez Angélica Vergara Galó Ursino Reyes Arreola Pedro Caldelas Gómez Alma Rocío Jacome Lagunes Luis Carlos Rodríguez Chunti Alberto de Jesús Santiago Delgado María Lisbeth Ortiz Martínez Abel Castro Valderas Ilse Guadalupe Rosado Medina Isabel Damian Aguirre Brígida Cruz Damian Edel Rodríguez Vergara Félix Ramiñón Rodríguez Jocelyn Rodríguez Sosa Ingrid Camacho Herrera Eliseo, perdón es que me quedé con el cheo ya Eliseo Pacheco Ramírez Vanessa Pierro Sosa Marisol Chunti Camacho Pedro Sosa Aguirre María Guadalupe Reyes Cordero Merle Selene Hernández González Natanael Camacho González Aida Zárate Cano Benito Camacho Quintalúa Próspero Rodríguez Valdera Rosalina Cruz Girene Saúl Corro Díaz Josefina Francisco Facundo Ana Laura Cruz Pintado Daría Zárate Cruz Eugenio Cobos Reyes Adán Gómez Sosa Virginia López Bello Teresita de Jesús Gómez López Anastasio Sosa Rosado Orlando de Jesús Gómez Sosa Miguel Ángel Rodríguez Sabino Juan Manuel Sandoval Canela Cristóbal Caldelas Gómez Jorge Alberto Valentín Sosa Eduardo Mejía Medina Leslie Romero Condado José Juan Montalvo Montalvo René Mojica Cerrabal Suplico que si olvidía algún nombre por favor sirvas de hacerse presente ya saben detalles técnicos que nunca podrían faltar En este saldo solicitamos gentilmente a nuestro coordinador estatal Sergio Quiduya que tomo protesta este nuevo comité ¿Cómo están? Buenas tardes Eso, con ánimo, con alegría, con la misma alegría y emoción que estaba bailando aquí Don Chichito, jefe Con eso, porque es lo que necesitamos, sonreír a la vida Y si algo no sabe hacer son los tarochos, estamos todos acá Yo les quiero pedir de favor que se pongan de pie Porque esta parte es la única parte que es institucional, formal, estatutaria Porque todos estos hombres y mujeres que ustedes ven aquí enfrente van a tomar de manera formal la responsabilidad de defender a Maticlán Todos ustedes lo están acompañando y caminando con ellos Es un gran equipo de hombres y mujeres libres que están dispuestos a gastar suena, sudor, saliva y su tiempo para defender a su municipio Y sin mucho preámbulo yo le quiero preguntar a todas y todos ustedes Mujeres y hombres libres de Maticlán Si están dispuestos a defender la constitución política de los Estados Unidos mexicanos La particular del Estado de Veracruz Así como las leyes que de ambas se emanan La declaración de principios, el programa de acción, los estatutos, la carta de identidad Pero sobre todas las cosas Si están dispuestas y dispuestos a defender a Maticlán, ¿protestan? ¡Sí, protesto! Enhorabuena y muchas felicidades Que sea por el bien de Maticlán Y ahora le quiero pedir de favor A la comisionada municipal si da un paso al frente Y si me acompaña nuestro delegado estatal de Jóvenes y Movimiento y Coordinador de la Tercera Circonstrucción Luis Donaldo Camacho Y si me acompaña por favor nuestro compañero y Secretario Nacional de Organización de Acción Política Para tomarle la protesta a nuestra comisionada Porque en todo equipo siempre se toman decisiones Se dan opiniones, se propone y se construye Pero siempre hay una persona en la que recae la responsabilidad Que tiene que decidir qué es lo mejor para el municipio y para nuestro movimiento Y yo no tengo duda que en usted caerá bien esa responsabilidad Y será de bien Porque hay hombres y mujeres de bien en este equipo Compañero Francisco Melo Pues muchas gracias Y ya lo ha dicho mi coordinador en el Estado Y mi coordinador de Jóvenes en el Estado de Veracruz Es para nosotros un gran honor Y una gran emoción de que esté naciendo Organización de Movimiento Ciudadano donde nunca antes En muchas partes del país se tenía Ver esta imagen de mucha gente De muchos jóvenes con mucha alegría Y decididos a defender a Matitlán A sus mujeres, a sus hombres y sus causas Nos da la muestra de que vamos por muy buen camino A hacer historia Y que ustedes los veracruzanos defiendan a su Estado Como su Estado lo demanda Pero necesitan organización De parte del Movimiento Ciudadano Y de la Dirigencia Nacional Me honra tomar protesta No a esta Comisión Operativa Sino a su coordinadora Que es claro que reúne Pues la experiencia Y la capacidad de coordinar Los esfuerzos de toda esta energía Que está a su disposición Para trabajar por este municipio Así que En consecuencia Ya lo ha hecho el coordinador Pero en consecuencia Le tomaríamos la protesta a usted Yo le pediría que le diéramos la vuelta A sus integrantes Y le preguntaríamos Si está usted dispuesta a cumplir Y hacer cumplir La constitución de los Estados Unidos Mexicanos Y la particular del Estado Libre y Soberano de Veracruz A cumplir los estatutos El programa de acción La carta de identidad Pero sobre todo Los principios Y las causas De las mujeres De los hombres Y de las personas De Amatitlán Veracruz Y de todos sus ciudadanos Si así lo hiciera Amatitlán Será un lugar de alegría Y orgullo De todos los veracruzanos Enhorabuena Vamos Muchas gracias Pues bueno Pues muchísimas felicidades Tía No es de sangre Pero para todos Aquí Es tía O a ver si no Es la tía ¡Venga, tío, tío! Pues todos queremos escuchar El mensaje Que nos tiene que dar En este momento Que asume esta responsabilidad Esta encomienda Que estamos completamente Con vestidos Se abraza cada adelante Como una mujer Íntegra Leal Respetuosa Sumamente creativa Y competente Que todos sabemos que es Con el cariño Que siempre nos hemos Repelido a su persona Le suplico Gentilmente Se sirva A acompañarme En un instante Y dirigirnos A nosotros La concurrencia Que hoy estamos aquí Por Con Para usted Un mensaje De alegría Un mensaje De esperanza Un mensaje Que todos ya tenemos Clavado en nuestro corazón Pero que usted Lo dirá Con su boca Gracias por estar aquí Creo que estoy Haciendo un equipo Y me da mucho Mucha alegría De que estén Todos aquí Y gracias a Teto Gil A todo su equipo Por estar aquí Y gracias a Luis Ronaldo También gracias por él Somos equipo Que sigamos trabajando Para que Matitlán Salga adelante Porque tenemos Está rezagado Matitlán Pero con la ayuda De todos ustedes Podemos sacarlo adelante Eso es todo Eso es todo ¡Bravo! 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 Solo quiero fortaleza Que que venga lo que venga Nuestras almas No se detengan Siguiendo con el orden del día Cedo el gusto de la palabra Al coordinador estatal De Movimiento Ciudadanos Sergio Gil Ruyán Para que nos dé un mensaje Nuevamente Ahora que ya está Constituida la comisión Solicito si me apoya aquí Porque se vicia con la ofensa ¡Bravo! No saben el gusto Que me da regresar a Matitlán Venimos la primera vez En campaña A acompañar a un joven Brillante Dinámico E incansable Como Luis Donaldo Camacho Cuando nos robaron La primera elección Fue a vernos a la oficina Y nos dijo Vamos a impugnar Porque nos la quitaron a la mala Nos fuimos al tribunal Y nos ganaron Nos fuimos al tribunal regional Y nos ganaron Nos fuimos al superior Y nos ganaron Y regresó otra vez a la oficina Y dijo Esto no se ha acabado Todavía hay tiempo Y todavía No se han consumado los hechos Y contra todo Lo que decía la ley Contra todo lo que decía la ley Porque la ley Cuando ya es materia juzgada Ya no se puede volver a impugnar Pero sabíamos Que habían rebasado Los topes de campaña Sabían que se estaban Gastando el mineral Y lo podíamos comprobar Se juntó la evidencia Muchos de los que están aquí Ayudaron Mostrando fotos Videos Tomas Y no dejaron Y no dejaron de apoyar Que se volviera a hacer El camino jurídico y legal Nos fuimos otra vez A la sala local Y nos volvieron a ganar Nos fuimos otra vez A la regional Y nos vuelven a ganar Pero algo pasó En el camino Y el INE Determina Que toda vez Que no se ha tomado Protesta No se han consumado Los hechos Y todas las pruebas Son válidas Cuando nos fuimos A la sala superior Fue un par de días Después de esto Si Luis Donaldo Se hubiera quedado Tranquilo En su casa Agachando la cabeza No hubiéramos logrado Demostrar Las irregularidades El desfalco De recursos Y La batería Que fue la primera elección De la magistrada Fue gracias A que es incansable Dinámico Y muy latoso Porque no saben Cuándo nos marca Todos los días Que se logró hacer Y todos ustedes Que hicieron Le volvieron A dar Su respaldo Para la segunda Campaña Que eso Habla aún mejor De él Porque una cosa Es enfrentarlo A la primera Y a ver qué pasa Y otra cosa Tener la ley En la mano Salir otra vez A las calles Volver a tocar Las puertas Y demostrar Que la gente Sigue con uno Y en ese sentido Movimiento Ciudadano Nunca va a abandonar A Matitlán Ni a Luis Donaldo Camacho Ni a toda esta Comisión Operativa Municipal Que tomó Fue esta Que nos respalda Porque los conocen Porque eso se trata La política No se trata De los tres meses De campaña Se trata De la historia De vida De todos Los que participamos Por eso ellos Quieren llegar ahorita Pintando sus bardas De manera ilegal Robándose el dinero Para gastarlo En los procesos Electorales Generando programas Que no les dan nada Más que más miseria ¿Por qué? Porque la lana Que hoy les dan Les alcanza Para comprar menos Pero para acabarla Ni siquiera visión Ni palabra Tienen Porque aquí Quiero aprovechar Este foro De la mano De todos ustedes Porque así como Respaldaron a Luis Donaldo Quiero que me concedan esto El gobernador Del estado Ese que no sabe hablar Ese que nada más Se la vive dando Sus ruedas de prensa Pero que ni conoce Veracruz Y que cuando viene Viene blindado Porque ahora tiene miedo Cuando antes Ni se subieran A las camionetas Ese mismo Nos retó a debatir Hace más de 40 días Se subió a su mañanera Y se lo hizo fácil Reto al dirigente Estatal Que explique Por qué están Defendiendo A tres jóvenes A tres jóvenes Que la policía Del estado Secuestró Y que los tienen Encarcelados De manera injusta Y que creen Que le dijimos Que aceptamos El reto Porque nosotros No nos rajamos Como él Y ya le pusimos Espectaculares Ya le pusimos Spots Ya lo mandamos A la tele Y sigue De Rajón Así que Desde Amatitlán Yo le digo Al gobernador Duarte Del estado Cuitláhuac Porque eso Lo que es Es una gota Igualita A la de Duarte Que aquí estamos Listos Para debatir Y de frente Sobre los problemas De Veracruz Hay Tampoco Pero tampoco Hay Estancias Infantiles Para que las mujeres Puedan dejar a sus niños Y salir a trabajar Y tampoco Hay refugios Para las mujeres Violentadas Porque quieren Que si un marido Se porta mal Se tengan que regresar A sus casas Eso es lo que Este gobierno Les ha hecho Pero para acabarla Dijeron que eran Distintos otra vez La deuda de Duarte Era de 34 mil Millones de pesos Un dineral Un corruptazo Pero la deuda De Cuitláhuac Es de 74 mil Millones de pesos ¿Cuál diferencia hay? Una empresa Fantasma Esa es de la de Duarte Que ganaban millones Pero era un changarrito Escondido Y nadie vivía ahí Se robaba 24 millones de pesos Una zona de Cuitláhuac Se robó Más de 100 millones Y todavía Tiene el descart Que dice Que sus funcionarios Pueden hacer campaña Eso es lo único Que les interesa La miseria De la gente Para seguir Comprando voluntades Pero para acabarla Ellos Que marchaban Contra las injusticias Que perdieron gente Cuando batallaban Contra el gobierno Hoy Arrestaron a más de mil Personas inocentes Porque así como Duarte Tenía la ley Tuitera Donde arrestaron A los periodistas Por tuitear en las redes Cosas que eran ciertas Este gobierno Para los que le son Incómodos Arrestaron a más de mil Ciudadanos inocentes Los metieron a la cárcel Sin pruebas Con una ley Que ellos mismos Aprobaron Y cuando nos fuimos A la corte Y cuando les ganamos En la corte Y logramos Derogar ese delito ¿Qué creen que hicieron? Dejaron unas noventa y tres Y les cambiaron el delito Porque ellos Inocentes no ven Solo los culpables Que les conviene Y así no nos pueden tratar Porque esa no es la grandeza Que merece Veracruz No se va a recuperar Si seguimos pensando En lo mismo de siempre Si los del pasado Que representa Duarte Que no nos queremos Volver a ver Ni por error Y estos Que resultaron igualitos Pues la única forma De cambiar a nuestro estado Es por algo distinto Porque la definición De la locura es esa Hacer lo mismo Y pensar que va a haber Resultados diferentes Eso no lo podemos Seguir permitiendo Porque va contra Nuestra salud Va contra nuestra Infraestructura Va contra la educación Y la seguridad De todas Y todos Pero tampoco Podemos seguir esperando Que el cambio Llegue solo La única forma Que va a suceder Un cambio aquí En Amatitlán Que en Veracruz Vamos a poder respirar Con paz y tranquilidad Que va a haber servicios De calidad Y visión Para arreglar los problemas Es si ustedes Que hoy nos acompañan Así Como decidieron Dejar su domingo Juntarse Venir a platicar Con sus amigos Lo hacen también Para cambiar la realidad Y la única forma Y vida que van a tener Estos movimientos ¿Por qué? Porque ya les dimos La confianza En alguien Que ustedes confían No se les impuso A ningún regidor No se les impuso A ningún suplente Y las veces Que haya que venir A caminar A gastar suela Sudor y saliva Para respaldar Al equipo De Movimiento Ciudad Amatitlán Van a tener En su amigo Sergio Aquil Alguien que lo va a venir A hacer Seguido Con alegría Y con mucha emoción Porque lo vamos A ganar Para que vean Lo importante Que es Amatitlán Para nosotros Porque muchos van a decir Es el municipio Que está Entre Cozamaluapan Y Tlacotalpa Va de paso Ahí donde te tienes Que cuidar De los topes O de los cañeros Porque es lo único Que creen que hay Para gente libre Y decente Ante ello Vino gente A acompañarnos El día de hoy De todos lados Vinieron del Nacional Nuestro amigo Paco Melo Que es nuestro Secretario de Organización Vino el dirigente Estatal de Oaxaca Alberto Sosa Vino Omar Vidal También de Oaxaca Y vinieron gente De todo Veracruz A acompañar Esta comisión Por eso está aquí Elena Córdoba Molina Por eso está aquí Segundo Grajales Por eso está aquí Miguel Castillo Por eso anda Por aquí nuestra amiga Sofía Yunes Pero también Aquí están Nuestros regidores De Tierra Blanca Y de Tres Valles Porque creen en este proyecto Para que vean lo importante Que es Amatitlán Para Movimiento Ciudadano Estamos aquí Porque nos importa Y no nada más Porque es un botín electoral Y por supuesto también Nuestro regidor De Playa Vicente Que viene seguido De la mano de esta comisión operativa Y de todos los que estamos aquí Y de todos los que estamos aquí Nos van a ver seguido Nos van a escuchar seguido Y vamos a respaldarnos con todo Pero para respaldarnos con todo Hay que hacerlo con visión y con ideas Hace rato platicaba Un hombre que se dice de Veracruz Pero que todos sabemos que es de fuera Uno que viene a Tatiplana cada rato A celebrar el Cristo Negro Pero que nunca lo había visto antes Y llegó como el Cristo Se apareció Pues así no son las cosas Uno sabe si es su vecino Si vivió toda la vida Se ha venido Y que para acabarla Hace poco cuando fue a comparecer al Congreso Ese hombre En vez de contestar Las preguntas De nuestra diputada Que le preguntó Por qué las mujeres Estaban siendo violentadas en Veracruz Se le ocurrió atacarla Porque se les hace muy fácil Creen que son granulones Y nada más está en el garrote ¿Y qué creen? Nosotros sí creemos en la ley Nos fuimos a la corte Nos ganó Lo denunciamos en el Tribunal Regional Nos ganó Pero llegamos a la Sala Superior Donde Así como la Suprema Corte de Justicia Ha frenado los proyectos Y las ideotas del Presidente de la República También Los que están en el Tribunal Electoral Determinaron Que había que entrar a fondo En investigación de la violencia política de género Ejercida por el Secretario de Gobierno Y hoy entregaron medidas cautelares Les ganamos en la corte Y les vamos a ganar en la calle Para que no les tengan miedo Porque solo siendo valientes Podemos rescatar la grandeza de nuestros municipios Amatitlán Amatitlán no está solo Su cultura Es digna De reconocerse Porque es la identidad jarocha de la cuenca Es lo que nos reconoce a nivel nacional A mí me dio mucho gusto escuchar a estos jóvenes Que estaban tocando Que a pesar de su juventud Son dinámicos Inteligentes Y jiribiosos En la canción Y quiero decirles a ellos Que los vamos a apoyar Para que vayan a Jalapa Y graben Su primer disco Digital Para que lo puedan mover Y que los vamos a invitar también A que toquen En un evento que vamos a tomar Si tienen tiempo En el puerto de Veracruz El día 17 A las 9 de la mañana Y ya de ahí Se van para Jalapa Para que graben acá Con los amigos Miguel Castillo Así es impulsar la cultura No de magocha Esto es de amigos De conocer bien Y que puedan hacer cosas bien Pero lo que yo les quiero pedir A todos y todas ustedes Es eso Nosotros no dejamos a los nuestros solos Siempre los vamos a retener Entrar en la política Es salir de la zona de confort Salir de lo que hacemos todos los días Y dedicarle nuestro tiempo Esfuerzo Y amistades A construir una mejor calidad de vida No nada más para un municipio En una mejor calidad de vida De nuestros amigos Y vecinos Porque si el de al lado no vive bien ¿Cómo me puede ir bien a mí? Entonces yo les quiero preguntar A ustedes Hombres y mujeres libres De Amatitlán Hombres y mujeres libres Que ya caminaron No una vez Sino dos veces Y que lo vamos a volver a hacer Y que lo vamos a volver a hacer Una tercera, cuarta y quinta Si están ustedes dispuestos A convertirse en las y los defensores De este gran municipio de Amatitlán ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Sí Con más ganas que se escuche Sí Con ese es mi emoción Vamos a ganar el 2024 Vamos a ganar el 2025 Vamos a ganar el 2024 Y vamos a ganar el 2024 Para el movimiento global Muchas gracias Qué gusto, qué gusto Que sigamos tan unidos Tan comprometidos Tan emocionados Y como les decía hace un instante Esto es de cara al porvenir No nos detenemos Atrás Ni para dar impulso Un buen aplauso para todos ustedes Por esta energía Por este movimiento Por el compromiso Para concluir el acto protocolario Solicito amablemente A Alberto Sosa Nuestro coordinador Del Movimiento Ciudadano Oaxaca Nos apoye Si sirva Hacer la clausura oficial Para lo cual solicito Nos pongamos todos de pie Por favor Muchas gracias La verdad es que estoy muy contento Estoy muy agradecido De estar aquí De la invitación De mi amigo Sergio Y mi amigo Luis Donaldo Camacho Estar con toda la familia De Veracruz Y de conocer Hoy el municipio De la Matituán Tan bonito Tan caluroso Y no solamente En su gente Y no solamente en su gente Sino en su clima Muchas felicidades No aprieten el paso Decía Tomás Alva Edison Cuando estaba Como en la 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 Tenía mil oportunidades Para intentar Encender una bombilla Y le decía No llegamos Si no la has podido Prender Como esperas En esta oportunidad Que es la mil Lo vas a hacer Encender Y él decía Yo no fracasé He descubierto 999 formas De como no se debe Encender una bombilla Y aquí en la Matitlán Ya tuvimos dos Oportunidades De como no se va a ganar Pero no me queda duda Que en 2025 Vamos a ganar El municipio Y el municipio Se va a pintar una vez Y vamos a ayudar A nosotros A los hermanitos Que tenemos Trabajando a estar presente Y para no quitarles el tiempo Y yo también Que usted que también La comida Oferramos Vamos a comer Y a degustar El pan y la sal Con ustedes Pues siendo El día hoy 26 Domingo 26 de marzo A las 6 en junio Declaro Realmente clausurados Los trabajos De esta toma de protesta De la Comisión Operativa Municipal De Amatitlán Veracruz Enhorabuena Y muchas felicidades Que se escucha Se escucha Se escucha Se escucha Arriba Sus hueveas Lloyd Ir De la esperanza Que se escucha Incluble Otra A mí A mí A mí бер